Tras la reunión del Consejo de Ministros realizado este lunes en el Palacio de López, el ministro de Hacienda Dionisio Borda manifestó la preocupación del gobierno por el inflado presupuesto general de gastos. Recordó que 1.86 billones de guaraníes de este presupuesto no tiene fuente de financiamiento, por lo que el Ejecutivo decidió realizar recortes en los ministerios y entes descentralizados, mientras que con los poderes legislativo y judicial se buscará el diálogo para ver cómo manejar el caso, ya que los mismos tienen autonomía presupuestaria. El Ministerio de Hacienda está elaborando, como ustedes saben, el presupuesto 2011 tiene un desfinanciamiento de 1.86 billones de guaraníes. Naturalmente en el presupuesto se incluye como otros ingresos, eso le hace que tenemos que generar recursos impositivos para que podamos cubrir esa necesidad. Si vamos a aplicar estrictamente el presupuesto, vamos a tener un déficit de 2,5% del Producto Interno Bruto. Frente a esta situación estamos obligados a aplicar el plan financiero, que significa un recorte de 3,2% en el caso del Ejecutivo, y eso ronda alrededor de 669 mil millones de guaraníes. Con este recorte que estamos haciendo al Ejecutivo, en ningún caso va a significar menor plata que se va a aplicar en el 2011. Aún con ese recorte de 3,2%, vamos a tener un incremento de 20% más que el año anterior. Hacemos también un recorte a las entidades centralizadas de 19,2%, pero en materia de plata para ejecutar van a tener más de 50% en relación al año 2010. Pero dos hechos curiosos son los que vamos a tratar de explicar. Uno es de que el Congreso en su artículo incorpora autonomía presupuestaria para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial. Estas dos instituciones, o estos dos poderes, representan 43% del incremento que hablamos, o sea de 1.86 billones, lo cual significa que en ningún caso podemos aplicar el plan financiero. Lo más que podemos hacer es de darle una gradualidad para las contrataciones y a partir del mes de mayo, en forma gradual, 20% mensual hasta llegar a la cantidad definida en el presupuesto. El segundo hecho llamativo del presupuesto es de que en el Congreso crearon 5.800 nuevos cargos y esto sí preocupa al Ejecutivo porque prácticamente va a significar 358.000 millones más de guaraníes que requiere el presupuesto y ustedes saben de que en el caso de servicios personales, una vez que se aplique, es irreversible, hace inflexible el presupuesto. De estos 5.800 y más cargos, se concentra 2.468 cargos en el Poder Judicial. Es una cifra exagerada que nos parece preocupante y también en las entidades centralizadas, una cantidad similar de 2.468 cargos. Lo que no podemos modificar es lo del Poder Judicial. Lo que se refiere a entes descentralizados, naturalmente, vamos a controlar con el plan financiero. El otro Poder, el Poder Legislativo, también genera 371 cargos más, que preocupa. Además de estos dos hechos, hay un tercer elemento que llama la atención de que en el Ejecutivo se haya creado cerca de 519 cargos. Estos 519 cargos manifestaron los ministros que en ningún momento fueron pedidos a las dos cámaras y que más bien son creaciones en el Congreso. Y eso vuelve peligroso porque, en primer lugar, este tipo de conducta presupuestaria rompe la disciplina salarial, no permite la creación de la carrera profesional y al mismo tiempo saca recursos de otros programas como los programas sociales y los programas impositivos, no los programas de infraestructura. Es la reafirmación del plan financiero que estamos haciendo en esta reunión y el Presidente va a promover una reunión con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial para ver cómo ir a través del diálogo manejando esta situación muy delicada en donde el exceso de generación de cargos y recursos se ha producido en el 2011. Los cargos del Poder Legislativo, los cargos del Poder Judicial no se pueden por esos artículos que implica autonomía presupuestaria, pero convenimos con el Presidente que hace una reunión entre el Poder Judicial y el Congreso de manera tal a que podamos tener un ordenamiento en la ejecución y evitar esta generación de 2,5% de déficit. ¿Cuándo se ha reunido? Y está programado para la próxima semana, pero lo que quiero dejar claro es que el Poder Ejecutivo expresa su preocupación y deslinda responsabilidad en el sentido que este presupuesto 2011 y este inflamiento del presupuesto no es resultado de una influencia del Poder Ejecutivo en absoluto, sino fue una creación del Congreso.